Y yo no puedo seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos, somos ellas Estando con hombres Y seguimos, seguimos gozando Con sonso ¿Quién te hizo pulir? ¿Quién te puso así? ¿Quién te hizo pulir? ¿Quién te puso así? ¿Quién te puso pulir? ¿Quién te puso pulir? ¿Quién te puso pulir? ¿Quién te puso pulir? Para dar a ti, si con los consejos que me ven Blah, 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 blah ¿Quién te puso? ¿Quién te puso pulir? Blah, 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 blah ¿Quién te puso pulir? El artista sabe El cantor, el Perú Todo lo que tú quieres Y no lo he besado Yo no soy un juego, yo no soy Como soy una mujer de campanas el vuelo Con el amor yo no juego que va Yo no soy un juego, yo no soy Yo no soy el coqueteo mi amor Vente, ya no te quiero Sí, sí, poli, de tu amor mujer Yo no soy el coqueteo mi amor Yo no soy el coqueteo mi amor Yo no soy el coqueteo mi amor Vente, ya no soy el coqueteo mi amor Vente, ya no soy el coqueteo mi amor Déjala, 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 déjala Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Querés o seas cherechimosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Así, 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 así Los pelos te jalarás, la regua te volverá Pero por chivosa nunca vas a quedar ¡Ven, ven, 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 ven! ¡González! ¡Ven, ven, ven! Los pelos te jalarás, la regua te volverá Pero por chivosa Mi vida para vivirla junto a ti Mi vida para conquistarte Corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Todos salen encima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la ciudad ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! El comerse rico, el bérdico, el ser rey El regalá la gloria, la gloria, la gloria y vota en resurrección ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Mucho zapato vamos a gastar para llegar ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Ahí están todos los peruanos